A veces los videos más cortos pueden generarnos una incomodidad de incertidumbre referente a casos reales y perturbadores que pueden quedarse en la memoria colectiva. Esta es la cuarta parte de una saga de videos en la cual damos contexto a algunos videos cortos que presenten una historia aterradora sin mucha información de fondo. Aclarada la dinámica de este video, soy Atrum y dicho esto, empecemos con el video. ¿Alguna vez escuchaste el término Bacha Beisi? Bacha Beisi es un término afgano que se traduce literalmente como juego de niños. Se refiere a una antigua práctica cultural en Afganistán y algunas partes de Asia Central, donde hombres poderosos, a menudo de clase alta o con influencia, reclutan y entrenan a jóvenes adolescentes, conocidos como bachas, para actuar como bailarines y entretenedores en fiestas privadas. Sin embargo, la realidad detrás de los Bacha Beisi es mucho más sombría. Los jóvenes son a menudo objeto de abuso y explotación por parte de sus dueños o mentores. Esta práctica ha sido condenada tanto a nivel nacional como internacional por ser una forma de explotación infantil y violación de los derechos humanos. Aunque el gobierno afgano ha intentado prohibir los Bacha Beisi en varias ocasiones, la práctica sigue siendo clandestina y persistente en algunas áreas, especialmente en zonas rurales donde el control gubernamental es más débil. ¡Suscríbete al canal! La secta Antares de la Luz fue una organización religiosa fundada en Argentina por el autodenominado líder espiritual Miguel Ángel Bernaza, quien adoptó el nombre de Sole Antu. La secta ganó notoriedad en la década de 1990 y principios de la década de 2000. La secta giraba en torno a la creencia en la reencarnación y en la existencia de seres extraterrestres benévolos que guiaban a la humanidad hacia la evolución espiritual. Bernaza se presentaba a sí mismo como un profeta y afirmaba tener comunicación directa con estos seres extraterrestres, quienes supuestamente le transmitían mensajes y visiones. Sin embargo, la secta fue objeto de controversia y críticas debido al control manipulativo sobre sus seguidores y las acusaciones de abuso físico y sexual. Además, se reportaron casos de lavado de cerebro y explotación económica de sus miembros. La secta Antares de la Luz fue finalmente disuelta después de que Bernaza fuera arrestado en 2005 por cargos relacionados con abuso sexual y corrupción de menores, además de haber sido participes del horrible final de un recién nacido, al haberlo quemado en una hoguera. Este caso, ha creado múltiples discusiones en la comunidad, por la diversa opinión de ideas referentes a él. Se trata del caso del psicólogo Mario Poggi, a quien le habrían confiado la tarea de trazar un perfil psicológico frente a uno de los asesinos de Lima más prolífero su historia, el conocido como descuartizador de Lima. El fin era conseguir una confesión del presunto masacrador de mujeres de la región. Sin embargo, luego de una charla con el hombre, el psicólogo Mario Poggi, habría tomado la determinante decisión de acabar con la vida de Ángel Díaz Balvin, al ahorcarlo en una dependencia policial. Exclamaría al instante de ser arrestado soy un héroe, lo salvé de un monstruo pues afirmaba que aquel temible sujeto, no tenía escrúpulos ni empatía alguna por nadie y sus confesiones eran genuinamente espantosas. ¡Suscríbete al canal! Este más que ser un caso real, impacta por la viralidad que consiguió y el malestar que llegó a generar en cada persona que cuenta haber visto estos videos. Hace un tiempo se hizo viral la leyenda de Babas Asbestara, la cual es un relato viral que surgió en línea, específicamente en las redes sociales. Según la leyenda, Babas Asbestara es una especie de entidad sobrenatural, descrita como una abuela, que aterroriza a las personas y las mata si la ven bailar. Se dice que esta figura se encuentra en la zona de Asbestara, una región en Belgrado, Serbia. Se generó una popularidad a partir de la difusión de algunos materiales audiovisuales que afirman ser avistamientos reales. Estos videos crean una especie de caracterización de lo que aparentemente puede ser la mujer de las leyendas, siendo vista por transeúntes, junto a un ambiente incómodo. La leyenda se ha difundido principalmente a través de publicaciones en internet, historias compartidas en redes sociales y mensajes vidales. No está claro cuál es el origen exacto de esta historia ni si tiene algún fundamento en hechos reales o si es puramente ficticia. Sin embargo, ha capturado la imaginación del público y ha generado interés en línea. ¡Suscríbete al canal! Este caso se ha utilizado en múltiples ocasiones como una seria advertencia referente a la importancia de tomar todas las precauciones a la hora de realizar una actividad peligrosa. Un veterano paracaidista, Ivan Master McGuire, quien ya había realizado saltos de esta índole incontables veces con anterioridad, sufrió un grave accidente durante su tercer salto del día. Mientras grababa a un instructor y un estudiante en caída para generar contenido que sirviera en la promoción de sus clases, se dio cuenta horrorizado de que había saltado sin paracaídas y estaba fuera del alcance de los otros paracaidistas, siendo esta una distracción que tuvo con anterioridad, pues lo habría olvidado una vez que saltó de la avioneta. Como era de esperarse, el veterano Ivan McGuire no habría sobrevivido a la caída y se cree, todo lo sucedido fue grabado por el propio hombre y recuperado tiempo después al hacerse con su cuerpo para investigación del incidente. ¡Gracias! ¡Gracias!